... Hubo una asamblea, si bien no hubo todavía una reunión con el Ejecutivo, ya se está hablando de la pauta salarial del 2016. Exactamente, tuvimos la asamblea, había unas 7 o 8 mociones, de las cuales quedó cerrada en una moción, que fue más o menos la que juntó las aspiraciones de las otras 6, 7. O sea, el mandato que nos dio la asamblea es un 40% de aumento de paritaria, paritaria abierta, e impulsar lo que vienen haciendo muchos otros sindicatos y otros municipios, pidiendo que se reflote la cláusula gatillo. La cláusula gatillo, para el que no sabe lo que significa, es que cuando vos tenés procesos o periodos de inflación, el sueldo sufra el reajuste de la inflación y vos no tenés que estar peleando constantemente de que se te reabran las paritarias o que se te aumente el sueldo, sino que va en movimiento junto con la inflación. Porque si bien nosotros este año logramos pelear una paritaria del 45%, o sea, en el último aumento de noviembre-diciembre, y con la devaluación del dólar, nosotros perdimos un 40% de poder adquisitivo. ¿Un 40% cuánto indicaría el salario mínimo de un municipal? Y yo tomo un ejemplo que es lo que es con la carne, vamos a decir con el asado. O sea, nosotros un salario básico de un compañero significaban 100 kilos de asado al mes de noviembre, y hoy con el kilo de asado a 125, 120 o 130 mangos, depende de donde uno lo compre, nosotros no compramos ya los 100 kilos de asado. O sea, tendríamos que tener un sueldo de 12.000 pesos, y no un sueldo de 8.500 como es el básico que tiene un compañero. No queremos dejar de vivir o de comprar, o sea, queremos seguir comprando lo mismo que comprábamos hace un año atrás, queremos seguir comprando lo mismo el año que viene. ¿Y ustedes tienen en cuenta si el municipio puede o no puede afrontar este aumento? Nosotros venimos siempre con la misma situación, o sea, acá cuando se han dado aumentos desmedidos, a los trabajadores no les ha tocado nada. Después tenemos que escuchar la cuestión de que no hay plata, de que no se recauda. Algunos dicen de que se recauda un 50%, otros dicen que se recauda un 60%. Bueno, es responsabilidad del Ejecutivo salir a recaudar todo lo que tenga que recaudar. Por eso, entonces, ¿ustedes consideran que si se recauda como corresponde, se podría abonar estos salarios? Sí, seguramente que sí, aparte de hacer una optimización del recurso. O sea, lo hemos planteado, o sea, que se pueden hacer tareas por administración, como lo que es realizar accesos o veredas o rotondas, la reparación, el bacheo, todo ese tipo de cosas se realiza con manueva municipal. No es necesario contratar empresas privadas o contratistas, y entonces, por lo tanto, o sea, ahí hay un ahorro. Así que, bueno, ese es el planteo nuestro, o sea, de que se optimice el recurso y que, en realidad, los trabajadores tengamos el salario que corresponde. Si bien es muy nuevo el gobierno de Martín Yesa, se sigue observando que hay sectores con muchas falencias en el municipio. El hospital es uno de ellos. Y en realidad sí, o sea, si bien tiene, no llega, o sea, 20 días, vamos a poner 20 días, vamos a redondear en 20 días, era sabido que agarraba algo que estaba complicado. O sea, indudablemente de que nuestro municipio viene con una crisis de larga data, los trabajadores le hemos puesto el hombro, le venimos poniendo el hombro, le venimos poniendo la mejor buena voluntad, pero hay situaciones en las cuales vos tenés que estar trabajando siete horas sin aire acondicionado en un ambiente cerrado, por ejemplo. ¿En qué ámbito sucede esto? Está sucediendo en Hacienda, está sucediendo en parte del hospital, y algunos te dirán, y bueno, el aire acondicionado. Bueno, lamentablemente, o sea, cuando vos tenés que estar de uniforme, o sea, sí o sí tenés que estar fresco, si no estás todo transpirado, todo chivado, o sea, qué es lo que nos está sucediendo cuando estamos laburando en los distintos ámbitos, ¿no? Entonces, eso por ahí a veces genera el malestar para el que viene a hacer el trámite, para el que está realizando el trámite, que se resuelva ahora, o sea, en los primeros días de enero, como para que la temporada pueda pasar, ser trabajada de la mejor manera posible, ¿no? Dignamente. ¿Los nuevos secretarios y directores han impulsado cambios radicales en el municipio, o se sigue trabajando en la misma línea? Con algunos funcionarios tuvimos algunos desencuentros, que creo que lo han ido entendiendo, o sea, el municipio no es una empresa privada, o sea, hubo situaciones en las cuales se le exigía a los compañeros quedarse fuera del horario de trabajo, después de las 14 horas, porque iba a haber una reunión de trabajo, a lo cual nosotros respondimos de que uno cumple un horario, o sea, y después de las 14 horas, o sea, salvo que tenga horas extras el área para poder realizar, o sea, las reuniones de trabajo se realizan en el horario de 7 de la mañana a 14. Después, la otra situación que se ha planteado es con el cambio arbitrario de algunos compañeros de distintas áreas, o sea, el movimiento de compañeros, los cuales tenemos que tener bien en claro de que los cambios se pueden realizar en tanto y en cuanto el trabajador esté de acuerdo en realizar el cambio, porque si te quieren cambiar porque uno protesta o porque a uno no le gusta la cara, o sea, eso ya es una cuestión arbitraria y eso nosotros no lo vamos a permitir. ¡Gracias!